Hoy me quedo Hoy me quedo cerca Pues ya estuve lejos Solo quiero disfrutar De esto que me pasa Del regalo hermoso Que la vida hoy me da Y nada va a cambiar Lo que dicta el corazón Eso es para mejorar Sueño y realidad Así es como yo lo vivo Y así quiero continuar Fuiste generoso Por todo lo que me has dado Por dejarme caminar Soy consciente de esto Y es por eso que te canto Y agradezco tu bondad Y nada va a cambiar Lo que dicta el corazón Eso es para mejorar Sueño y realidad Así es como yo lo vivo Y así quiero continuar Y nada va a cambiar Lo que dicta el corazón Eso es para mejorar Sueño y realidad Así es como yo lo vivo Y así quiero continuar Y así quiero continuar Y nada va a cambiar Lo que dicta el corazón Eso es para mejorar Sueño y realidad Así es como yo lo vivo Y así quiero continuar Y así quiero continuar Y nada va a cambiar Y nada va a cambiar Lo que dicta el corazón Lo que dicta el corazón